La mujer que nos acompaña hoy en Katia 360 es una mujer que ha roto una regla no escrita del PRI al que pertenece Sibón Fortega. No se debe destapar, ¿no uno? Pues no sé, yo siempre lo he hecho así, siempre, desde la presidencia municipal, la diputación local, la diputación federal, el senato, la gobernatura, bueno, la secretaria general del PRI, ¿no? Porque es un consejo político. Bueno, es un nombramiento del presidente también. Es un nombramiento del consejo político. ¿Y no te regañaron, Ivonne? No, ¿quién me va a regañar? ¿En serio? Claro, ¿quién me va a regañar? ¿Avisaste? Sí, claro. ¿Que te querían lanzar? Sí, por supuesto. ¿Y a quién le dijiste al presidente? Platicé con el presidente mucho tiempo atrás de mi aspiración, un buen tiempo atrás, y él me comentó que fue una aspiración válida y legítima, lo cual, literal, es la silla que me falta, ¿no? Y el día que tomo la decisión, le informo al presidente del partido de mi decisión y al coordinador de la bancada. ¿El mismo día? El mismo día. ¿Y qué te dijeron, Enrique Ochoa y César Camacho? Pues que respetaba mi decisión, ¿qué más tenían que decirme? Es mi decisión. Creo que son momentos de decisiones personales. Yo tengo que ser un poco malpensada, Ivonne, tú lo sabes. Sí, claro. ¿Estás lanzando esta candidatura para quitarle votos a alguien? No, para nada. Al contrario, para sumarme votos a mí. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Le hice una plataforma que se llama Azlo por México, lo hice el 9 de enero, en donde lo que estamos haciendo son pequeños esfuerzos, como hace un momento estuve en Aguascalientes, en donde hay un río que se llama San Pedro, en donde está muy contaminado y nosotros hicimos el esfuerzo de limpiar. De hecho, nos quedamos cortos, vamos a tener que regresar con maquinaria porque está demasiado sucio, más de lo que estábamos pensando. Y salió una señora, doña Brígida, perdón, Herminia, en su silla de ruedas y nos dijo, además de limpiar, hay que educarlos a no ensuciar. Entonces, estas cosas que te hacen sentido de comunidad van permitiendo que te reconcilies contigo mismo, te reconcilies con tu comunidad y te reconcilies con tu propio país. México necesita estar reconciliado y por eso le llamamos Azlo por México. A inicios de año, cuando el presidente dijo, bueno, anunció sus razones para el gasolinazo y lanzó esta pregunta retórica, ¿y ustedes qué harían? ¿Tú sí le contestaste? Sí, él nos preguntó qué hubieran hecho ustedes. Yo hago 10 propuestas que hubiera hecho si fuera la presidenta. Básicamente una, que es la de disminuir el costo de la gasolina y el diésel. ¿Vía reducción de impuestos? Vía el IEPS, porque pagamos doble, el IVA y el IEPS, casi el 50% de la propuesta. Hoy estamos pagando por concepto de IEPS, 4 pesos con 30 centavos. Estamos proponiendo que se baje a 2.39, por eso te digo casi 50%, no llega a un 50%. ¿Cuánto le impacta esto al gobierno federal? El 3%, el total de su presupuesto. Me parece que se puede hacer un esfuerzo en reducir financiamiento a partidos políticos, en reducir financiamiento a campañas electorales, disminución de salarios, no solo de los mandos medios para arriba de los altos funcionarios del gobierno federal, sino de los otros dos poderes, de los órganos autónomos. Inclusive si hay obras que son importantes, pero en este momento económico podemos aguantar el siguiente año que tengamos una mejor condición económica, a lo mejor aguantarlos y no lastimar el bolsillo de los mexicanos. De hecho se llama firma por tu bolsillo. A ver, ¿y juntaste cuántas firmas? ¿En cuánto tiempo? 404 mil 324 en dos semanas. Ahorita tenemos casi 100 mil más. Las vamos a dar a conocer, aunque ya no sirven para el motivo de la iniciativa. La iniciativa, para que tú puedas presentar una iniciativa ciudadana, necesitas presentar el 0.13% del padrón electoral, que vienen siendo algo así como 109 mil y fracción 110 mil firmas. Estamos presentando casi tres veces más. ¿Y en dos semanas cómo hiciste para juntar 404 mil firmas en dos semanas? Pues empezamos a convocar. Yo personalmente estuve en grandes concentraciones de población. Y también en los rincones más apartados. Estuve en las faldas del Pico de Orizaba, en Michoacán, personalmente. Y a través de las redes y a través de la página que hubieran hecho ustedes, punto MX, la gente empezó a proponer qué es lo que haría. Y nosotros empezamos a invitar a quienes se querían sumar a que recabaran firmas. Entonces, tú eras legisladora. ¿Te saliste de ser legisladora para hacer una iniciativa ciudadana? Sí, te voy a comentar por dos motivos. Uno, yo presento 16 iniciativas siendo legisladora federal. De las 16 no pasa ninguna. Aunque son aprobadas en la comisión por unanimidad, varias de ellas en la Cámara, en las comisiones. Algunas todavía están en trámite. Pero no pasan al pleno. Entonces, decido hacer una iniciativa ciudadana. Cuando hago la plataforma que hubieran hecho ustedes, punto MX, hay dos cosas que son sistemáticas ahí. Una es bajen o desaparezcan el IEPS. Esa es sistemática. Y la otra, que la gente nos comentaba, son válidas las aspiraciones a un cargo de elección popular. Pero lo que no es válido es gastar recursos públicos para promocionarse al que quiera hacerlo. Yo he manifestado tiempo atrás mi aspiración al buscar la candidatura a la presidencia de la República. Y digo, bueno, ¿qué tengo en mi haber de recurso público? ¿Qué tenía en mi haber? Pues mi dieta como diputada federal, las prerrogativas que te da la Cámara, que muchas no utilizaba, pero que al final de cuentas te las daba la Cámara. Por eso es que decido pedir licencia, separarme del cargo, tener cero centavos de recurso público en este movimiento, pagarlo con mi propio recurso. ¿Tú lo estás financiando? Sí, con mis propios recursos. ¿Y cuánto te cuesta? ¿Qué estás invirtiendo? Por ejemplo, hoy que vamos a Aguascalientes nos costó el boleto de avión. ¿De tú y de cuántas personas más? Una persona más que me acompaña. Ahí nos ayudan. Se ha hecho un equipo a través de la red de Hazlo por México. Se ha hecho un equipo de los que quieren participar. O sea, eres como una gestora. Entre los que quieran dar, sin que haya recurso público. O sea, no estoy metiendo, o sea, no estoy haciendo la solicitud a la CEP, no estoy haciendo la solicitud, sino a quienes quieran colaborar. Hoy, por ejemplo, ahorita vamos a necesitar, si no están viendo alguien en Aguascalientes, que tenga un trascabo, necesitamos un trascabo para poder limpiar el río de San Pedro, que está bien contaminado. Leí tus propuestas de qué harían ustedes. Y me sorprendió ver que planteas que tenemos que hacer más refinerías, quitar las pensiones a los presidentes, apostar a ferrocarriles. Y me asustaba mucho a lo que ya ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. ¿Te han dicho esto? No, no me lo habían dicho, pero además es en lo que creo. Y si coincidimos, qué bueno, porque además tenemos una visión. Lo más importante es que se puedan solucionar los problemas de fondo que tiene el país. ¿Cuál es el problema de fondo que tiene el país? Tiene un tema muy profundo de desigualdad. Exactamente. La corrupción y la impunidad. La corrupción, bueno, que viene, o sea, la desigualdad viene acompañada de la corrupción, la impunidad y una serie de cosas. Pero al final de cuentas, te voy a poner, por ejemplo, una persona de alto nivel del gobierno de la república o de los poderes, cualquiera de los poderes, o de los órganos autónomos, gana en un mes, en un mes, lo que una familia tarda en pagar por 20 o 25 años una casa si tiene derecho a un crédito de interés social. Entonces, no es que México no esté generando riqueza, lo que pasa es que no la está sabiendo distribuir. Esa es la diferencia. Me llamó la atención una declaración tuya, dice, se acabó la disciplina partidista. ¿Lo ves así, en serio, en el PRI? Yo los veo muy disciplinados todavía. Lo que digo es que se acabaron los tiempos en los que eran de decisiones en las que tenías que esperar. Vinieron los tiempos en decisiones personales. Esta, en mi caso, es una decisión personal que, como te comenté hace un rato, la comenté, porque creo que es de correcía política comentarlo con el que era mi coordinador, con el que es el presidente del partido, pero son decisiones personales. La disciplina partidista, yo le he comentado, si el PRI no cambia, y también se lo digo al PANI, al PRD y a todos los partidos, si los partidos no cambian, los ciudadanos van a cambiar. Nosotros tenemos que entender que la sociedad ya cambió y tenemos que estar del lado de los ciudadanos. Pues, mucho éxito. Gracias, Ivón, por ver eso. No, al contrario. Muchas gracias. No se vayan, entren a nuestra página de Internet y, como siempre, los esperamos en Facebook y en Twitter. No se vayan, entren a nuestra página de Internet